Ah, no, es que vengo de reuniones secretas, vengo de muchas reuniones secretas. Más de una reunión, más de un llamado deberá ser en las próximas 48 horas la timonel del Partido Socialista a sus socios del oficialismo. La razón, intentar alinearlos para ir por una lista única de consejeros constitucionales. Cuando uno está hablando de una lista unitaria, pero después dice el pero, esto quiere decir que no está por la unidad. Entonces yo voy a ser respetuosa de lo que definió el Comité Central ayer, que es solamente reiterar el ánimo de una lista unitaria. Yo me voy a poner en contacto con el PPD, con la ADC. Y es que la condición de la expresidenta Michelle Bachelet para ser candidata es encabezar una lista desde la democracia cristiana al Partido Comunista. Que si no hay una lista única, que no solo es la suma de los votos para elegir más o menos consejeros, sino que tiene que ser también respecto de los contenidos. Necesitamos una lista única de todo el oficialismo. Seguir dividiendo es un error tremendo, un error político y un error electoral. Complejo escenario porque el PPD y el Partido Radical ya decidieron ir apartados de apruebo dignidad, lo que ha generado tensiones en la alianza de gobierno. Y la ADC tampoco cede. Es una lástima que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho desde distintos sectores, incluido el llamado de la expresidenta Bachelet para dar una señal clara de unidad de las fuerzas progresistas, hayan algunos que insistan en dividir al oficialismo para la contienda electoral que se viene. En vez de dos listas, que se saquen la mura entre ellas, entre la lista del indulto y la lista de Soquimich, convergen en un programa común y haya pactos por omisión. Esa es la salida, en mi opinión. La democracia cristiana mantiene su criterio de ir en dos listas. La democracia cristiana junto al socialismo democrático, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal y ojalá también el Partido Socialista. Que el gobierno descarta una crisis entre las llamadas dos almas, detrás de la administración del presidente Gabriel Boric. No lo veo como crisis, no lo veo como fracaso, no lo veo así, sino que veo que la política está haciendo su trabajo. En todos los sectores Cuesenabas, Renovación Nacional cerró las puertas a republicanos que busca aliados. Los únicos dos partidos con los cuales nosotros vamos a tener una coalición mirando hacia el desafío del 7 de mayo es la UDI y Evópolis y otras fuerzas políticas que uno podría incorporar a los partidos en formación. Para poder incorporar independientes como candidatos al Partido Republicano, la ley nos exige hacer alianzas. Hace sentido entonces que los republicanos exploremos alternativas con otros partidos. El PDG sigue sin definir cómo enfrentará las elecciones del 7 de mayo y Demócratas se aleja de Chile Vamos. Estamos a punto de resolver en el marco de nuestras estructuras internas partidarias el próximo 3 de febrero si habrá pacto o no con alguna de las fuerzas políticas. Hemos decidido no pactar con nadie en este nuevo proceso. Se acortan los plazos para las distintas fuerzas políticas porque en una semana deberán inscribir las listas de candidatos de consejeros constitucionales ante el CERVEL.